Vamos a realizar ahora un video hecho en Movie Maker Para ello vamos a importar algunas imágenes que hemos descargado anticipadamente y luego vamos a arrastrarlas hacia la línea de tiempo según el orden que queramos que se presente Podemos seleccionar una por una o también podemos seleccionar varias imágenes a la vez Del mismo modo que nosotros arrastramos las imágenes también podríamos arrastrar algunos videos que se pueden colocar en la biblioteca Ya las tenemos seleccionadas en forma agrupada y observen como se van colocando en la línea de tiempo Vamos a terminar de colocar las imágenes Ya están todas Nos faltan un par más todavía Ya está Son las que se han terminado de colocar Ahora lo que vamos a hacer es darle una animación a cada una de ellas Por eso que en el panel del control vamos a seleccionar los efectos de película y arrastramos cada una de ellas Cada efecto se colocará en cada imagen en la cual queramos que se presente Observen que en la biblioteca también se presentan varios modelos y podemos elegir cada uno de ellos Podemos elegir este modelo antiguo para que dé un efecto más real Y así mismo vamos a terminar con todas las imágenes que hemos colocado Los efectos también se pueden incluir a los videos que se han colocado en este programa Vamos a ver algunos otros efectos más que se presenten Bien, ya estamos terminando Bien, ya hemos colocado todos los efectos Este último Ahora procederemos también darle una transición ¿Esto qué quiere decir? Que entre una imagen y otra le pondremos un efecto para que tenga una mejor presentación a medida que vaya avanzando la película Vamos a elegir otros efectos Ya estamos El último efecto Ahora lo que vamos a realizar Es colocarle algunos títulos a nuestro video que estamos creando Vamos a poner inicialmente un título La guerra de Chile contra el Perú Listo, añadimos a la película Esta se va a colocar inicialmente Vamos a elegir ahora Vamos a elegir ahora un video Este segundo video Vamos a elegir ahora Vamos a elegir otra opción Escribiremos Como se inicio La guerra Ya está Vamos a cambiar también algunos Algunos efectos de animación Vamos a elegir a ver este modelo Hay varios modelos Que lo podemos utilizar Observen que se muestra Su estilo de presentación Si quisiéramos cambiar Pulsamos doble clic En esta herramienta Le podemos cambiar también El color de fuente O el color de fondo Listo Para que cambie esta presentación Ahora lo que nos falta A nuestro video Es agregarle sonido Para ello vamos a agregarle Algunos audios Que hemos grabado anticipadamente Aquí está Audio 1 Vamos a arrastrarlo Se coloca también en la biblioteca Lo vamos a colocar aquí Para que se inicie a partir de esa imagen Arrastramos ahora Otro audio más El segundo Lo colocamos también Una vez que hemos terminado Con todo este proceso Que en realidad es sencillo Podemos visualizar Como vista previa Y una vez que hemos terminado Vamos a elegir Finalizar película Vamos a cerrar estos otros paneles También Y elegimos ahora La primera opción Que es guardar película Le ponemos un título Video Guerra con Chile Pulsamos siguiente Y esperamos unos minutos O unos segundos Para que grave totalmente Una vez que se termine de grabar Nosotros podemos visualizar Nuestros videos Con este ejemplo Observen que cada imagen Se presenta con animación Y a la vez La línea de tiempo Va avanzando Observen también Que se escucha el audio Que hemos colocado en ello Bien, espero que esta sesión Le interese Para poder preparar Nuevos proyectos educativos Para que los alumnos Lo puedan aplicar En el proceso De trabajo educativo Aprovechando la casa Y no la presencia De... En el litoral boliviano Ubicado en el desierto de Atacama Existían importantes yacimientos De salitre O nitrato de sodio El salitre Por esos años Era utilizado En la fabricación De explosivos Y como abono En la agricultura El conflicto Se inició Para extraer Y exportar A Europa El salitre de Atacama Aprovechando la casi Nula presencia Del gobierno De La Paz En la zona El conflicto Se precipitó Cuando en febrero De 1878 El presidente boliviano Hilarion Daza Estableció un impuesto De 10 centavos Por cada quintal De salitre Exportado Del puerto de Antofagasta Para los chilenos Daza Estaba violando El acuerdo de 1874 Pero el presidente boliviano Los chilenos Argumentaban Que estuvo Instigado por el Perú De ello Insistió Y ordenó Que la compañía De salitre De Antofagasta Pagase 90 mil pesos Por contexto De derechos Adeudado Desde la publicación Del impuesto De los 10 centavos De estar seguro De la pública